hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial esta vez te voy a mostrar cómo resetear tu teléfono android de dos maneras de dos formas bien la primera manera sería un reset suave que tenemos que ir lo que tenemos que ir si tenemos acceso a nuestro teléfono al inicio o al menú vamos a ir lo que sería a esta parte de acá donde sería el menú vamos a presionar lo que sería la redita del menú una vez ahí vamos a entrar y clickeamos ahí tocamos una vez acá vamos a ir a la parte donde dice general o administrador que sería administración general podemos ver aquí lo que sería este apartado aquí como que es un menú entonces una vez estando ahí vamos a entrar entramos una vez aquí adentro lo que vamos a buscar sería la opción de restablecer nuestro dispositivo que sería esta opción restablecer nuestro dispositivo entonces nos metemos ahí una vez ahí vamos a vamos a ver qué es lo que queremos hacer si restablecer todos los ajustes de nuestro bluetooth de nuestro wifi de nuestra red a sus valores predeterminados sea valores de fábrica podemos hacer lo que sería con esta opción bien ahora queremos restablecer los ajustes de valores predeterminados entonces vamos a utilizar lo que sería la opción está entonces ahí podemos ver que hay tres valores restablecer valores predeterminados esta acción eliminará todos los datos incluidos aquí en esta todos los datos incluidos y archivos que estén descargados lo que sería en el móvil entonces entonces lo que necesitamos si nosotros vamos a resetear lo que sería completamente nuestro móvil pues podemos utilizar este si queremos restablecer los ajustes de red y wifi y todo eso que queden de fábrica vamos a utilizar este y a este ajusta los valores predeterminados vamos a entrar acá y vamos vamos a ver es se restablecerán los ajustes predeterminados desde el punto de excepto los ajustes de la cuenta la seguridad y el idioma se descartarán todas las personalizaciones que haya regresión que haya realizado en su dispositivo como el tono de llamada y los otros de modo no molestar no se verán afectados sus datos personales y los ajustes de aplicaciones descargadas entonces esta sería para borrar lo que sería todo pero se quedarán ciertas partes las cosas de tu teléfono ok entonces vamos a ver entonces lo que tenemos que hacer acá es restablecerlo para ver si queremos formatear completamente lo que sería nuestro dispositivo una vez acá le damos clic y lo va a decir acá un aviso los avisos dice que eliminarán las cuentas de google los datos personales configuración del dispositivo aplicaciones música imágenes todos los datos de usuario clave de desencriptación y no podrá usar no podrá ser encriptado en la tarjeta de memoria después de realizar su dispositivo a valores predeterminados ok entonces ya una vez acá ya estamos listos todo esto se va a borrar todo lo que serían las cuentas entonces ya solamente quedaría darle restablecer a el dispositivo y de ahí nos tocará esperar por lo menos unos 15 a 20 minutos para que restablezca lo que sería el teléfono a su modo original ok bien ahora te voy a mostrar lo que sería la segunda opción entonces en la segunda opción ahorita te lo voy a mostrar porque me voy a pasar lo que sería a un teléfono para grabar lo que sería el teléfono este ok voy a parar esto bien entonces tengo lo que sería mi terminal ya lo tengo lo que sería está apagado mi s7 está apagado entonces lo que tenemos que hacer es presionar lo que sería el botón home le vamos a presionar el botón de volumen de arriba y el botón de encendido para para forzar un hard reset verdad una vez esta sería la otra forma vamos a darle donde dice hard reset vamos a presionar los tres botones a la vez y vamos a mantenerlo presionado hasta que aparezca un signo ok voy a presionarlo 1 2 3 y aquí aparece un recovery bobbling que dice acá arriba no sé si lo pueden ver ahí recovery bobbling y entra lo que sería como una un update de actualizaciones pero en eso tenemos que esperar y puede que aquí tire un error bien entonces una vez tire el error vamos a tener que esperar un ratito aquí es lo más seguro que va a tirar lo que sería un error de actualización porque por acá no estamos tratando de entrar lo que sería a los errores verdad entonces vamos a esperar aquí y acá tendría que tirarnos lo que sería otra pantalla para así poder darle un limpiar lo que sería el data el ok bien aquí podemos ver lo que ha tirado lo que sería el error un error dice que no hay comando bien entonces para salir de acá rápido vamos a presionar lo que sería el botón de encendido y el vamos a darle dos veces y vamos a esperar aquí porque aquí éste lo va a tirar una cierta alerta hasta que llegue a lo que sería el botón de boteo entonces una vez esperamos acá vamos a esperar un ratillo que caiga lo que sería el botón de para restablecer lo que sería nuestro móvil vamos a presionarlo de nuevo y vamos a tratar de salir lo que sería con el botón y podemos saber acá ya tenemos lo que sería para borrar nuestro sistema ya tenemos el reboot system aquí dice el reboot system aquí donde podemos verlo y tenemos unas letrillas aquí en la parte de acá abajo donde dice que ya está listo para como para formatearlo y acá la verdad que tenemos lo que sería reboot system tenemos el reboot bootloader y tenemos aplicar lo que sería el update desde el adb o sea desde nuestra pc tenemos para aplicar un update desde la sd card que podemos bajar lo que sería una actualización desde la pc y agregar sólo lo que sería a la sdk y desde y hacerlos el update si no tienes mucha data en tu teléfono ok bien entonces en esta función aquí donde dice dice wii p dice wii p dice data factor y reset aquí en este caso es donde vamos a poner para resetear lo que sería nuestro teléfono y le damos para para dice en la parte de arriba dice que usamos el volumen para arriba y para abajo y el power para el botón este para seleccionar lo que sería lo que queremos hacer en nuestro móvil también aquí tenemos lo que sería limpiar lo que sería la partición particiones en nuestro teléfono también aquí tenemos para ver el recovery log lo que sería ver a parte avanzada acá en la parte de abajo pero eso no nos interesa en este momento bien y por último tenemos para correr lo que sería un run test de gráfica en nuestro teléfono a ver si está funcionando bien y acá tenemos el modo de power off para apagar nuestro teléfono y volverlo a reiniciar normalmente ok entonces para darle aquí vamos a darle donde sería dice aquí sería para borrar lo que sería nuestro teléfono móvil una vez le presionamos ahí vamos el teléfono va a entrar en un modo de recuperación o modo de instalación nueva porque va a resetear todo lo que tenemos en nuestro teléfono ok yo no lo voy a hacer porque no lo quiero restaurar solamente les estoy mostrando cómo es para entrar a un modo recovery bien entonces lo que voy a hacer es salir reboot y el sistema voy a darle donde dice sistema voy a rebotear lo que sería mi teléfono voy a reiniciarlo para que entre en un modo normal ok entonces lo presiona de lo que sería el botón de acá recuerda que para bajar y subir son los botones de acá ok entonces voy a entrar aquí una vez aquí vamos a ver que mi teléfono va a volver a reiniciar normal en modo normal y así ya vamos a estar listo para poderlo volver a usarlo sin restaurar ok bien amigos eso ha sido todo por ahora mi nombre es sever martínez espero te haya gustado el vídeo tutorial recuerda suscribirte a mi canal darle like si te gustó el tutorial sin más que decir bendiciones hasta la próxima adiós y no 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 y no